Si yo menciono al Rey David todos irán directamente a la imagen que lo identifica primero que todo Todos van al Rey David viendo a un Goliath derretado, un Goliath en el suelo, un Goliath tirado al suelo Y David parado delante de Goliath con la onda en la mano Casi toda persona cuando oye hablar de David se va allí Porque la gente tiende a aplaudir las victorias visibles Pero nunca aplaude las victorias invisibles ¿Alguien está entendiendo? Yo vengo a decirles en este día que hay mucha gente que no ha tenido muchas victorias visibles Pero por cuanto ha tomado dominio de todo gigante que ha tratado de destruir su vida Hoy es un héroe de héroes y es tan victorioso como el que llega a hacer grandes cosas que la gente puede palpar Tú necesitas entender que antes de que David derrotara a Goliath Él tuvo que derrotar un sinnúmero de gigantes dentro de él Las batallas internas tienden a ser mucho más terribles que las batallas externas Parece que no me oyeron, parece que no me oyeron En el Salmo 34 se nos presenta el levantamiento de David Sobre uno de los más grandes enemigos de todos los hombres El rechazo ¿Alguien me escuchó? ¿Qué es el rechazo? El rechazo es una herida emocional causado por la sociedad en la cual vivimos Sea nuestra sociedad familiar o la gente con la cual hemos interactuado Y todo esto está manipulado por el mismo infierno Cada vez que una gente te hiere Cada vez que una gente te hace doler emocionalmente Es porque el enemigo por cuanto no tenemos lucha contra sangre y carne Él manipula esa gente para que nos hiera La Biblia dice claramente grandes son las heridas del que ama Y muchos de los que están aquí han atravesado por divorcio Por desoluciones, por problemas económicos que han sido causados por nuestro medio ambiente Y yo vengo a decirte el Señor te quiere hacer libre De esas heridas emocionales Para que no solamente tú vivas en paz Sino que puedas brindar la paz a otros Muchos de los que están aquí Saben de la pirámide de Maslow La pirámide de Maslow Describe las diferentes necesidades del hombre Entre esas necesidades está La necesidad de autoestima La necesidad de ser aceptado Permítanme decirle una cosa a ustedes Yo trato con un aspecto de los pastores y los ministros del mundo Que mucha gente no logra ver La gente solamente ve los programas de televisión La gente solamente logra ver los posters y las campañas Pero hay veces que a mí me toca ver El lado oscuro de un ministerio Que son las tristezas y los dolores Por la cual atraviesan los pastores Y les voy a decir una cosa En un 100% Las caídas que tienen los grandes hombres de Dios Vienen por problemas de su niñez Ah me van a dejar solo Heridas emocionales Que ellos necesitan desesperadamente Sanar si van a ser exitosos A nosotros nos dicen en el ministerio Que hay tres cosas que los pastores tienen que cuidarse La dama, la lana y la fama La dama, la lana y la fama Pues yo les voy a decir a ustedes una cosa Un hombre que ha sido rechazado Vive la vida entera En busca de aceptación Y siempre va a pensar Que esas tres cosas Son las cosas que van a ayudar a ser aceptado La dama La gran mayoría de los adulterios Son cometidos por hombres Que andan buscando ser aceptados por una mujer Ah no me están oyendo No me están oyendo La lana La gran mayoría de los problemas en el ministerio con dinero Es porque los pastores necesitan un carro grande Para sentirse próspero Y necesitan una casa grande Para que la barriga sea más grande Para que pueda caber Y la fama No es más que una lucha constante Que tienen los predicadores Por ser más grande Para que la gente diga Wow Ahora si estás aceptado Y todo eso viene del rechazo No quieran ver si ustedes En una habitación Llena de apóstoles y profetas Porque a veces se descalienta uno Comienzan todos Y yo conozco a fulano Y yo predico en tal sitio ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí eso? Ah pero comienzan todos Y yo tengo tanto Y yo tengo ¿Por qué? Porque están diciendo Please acéptenme Reconózcanme Apláudanme por favor Que me siento mal por dentro ¿Y de dónde viene eso? Muchas veces viene de su crianza Miren El rechazo es tan fuerte Que a veces en el vientre de la mamá Un bebé puede sentir rechazo Madres que han hablado contra ese embarazo Madres que se han deprimido con un embarazo Madres que han hablado de aborto A veces pueden herir la criatura Que no entiende las palabras Pero si comprende el sentir Una criatura en el vientre Puede sentir amor Y de la misma manera Puede sentir rechazo Los japoneses descubrieron Que tú podías poner música En el vientre de una mamá Y le pusieron varios experimentos Donde le ponían música de violín A un niño Cuando el niño nacía Lo ponían en una cuna Y le ponían un violín En los pies A medida que el niño Iba creciendo El niño iba pateando el violín Iba tocando las cuerdas Y el niño seguía creciendo Y ya cuando el niño Tenía tres años Tocaba piezas Que nunca aprendió Físicamente Pero la joyó en el vientre De su mamá Ah no me están oyendo Un bebé en el vientre De su mamá Puede sentir rechazo Y un gran problema De lo que tenemos hoy en día En la iglesia Con tanta enemistad Con tanta gente Tacaña Aburrida Que no quieren hacer nada Es porque tienen heridas Que tienen que ser sanadas Si vas a triunfar Sobre todo a ti ¿A quién yo vine a hablarle hoy? Y no importa Que tan caro sea el sud No importa Que tan bien predique El predicador No importa Que tan santo se vea Muchas veces Están llenos De heridas emocionales Por el rechazo Que tuvieron en su vida ¿Alguien me está escuchando? Es por eso Que nos quedamos perplejos Cuando un hombre Que está bien con Dios Y está bien en su ministerio De repente cae Porque su problema No es espiritual Es psicológico Es emocional Gracias por ver el Gegner Gracias.